La Fundación Prisma Austral está operando desde hace varios años en la región de Magallanes. En sus inicios se dedicó más a temas de expedición desde el punto de vista geológico. Uno de sus próximos proyectos tiene relación con un documental sobre el Gran Premio de la Hermandad, denominado Ruta Sin Fronteras. Estamos con un tema que es totalmente distinto, pero quisimos hacer un rescate histórico que tiene relación con la carrera de la hermandad. Que se cumplen 50 años, ya desde que se corrió, y encontramos que era necesario hacer algo que tuviera un rescate histórico y patrimonial de esta única Tierra del Fuego, sin fronteras. Durante este fin de semana se desarrollará la carrera automovilística, en donde aprovecharán de recopilar material. Estamos trabajando en eso. Yo ya, a partir del día de hoy, que estamos a 13 de agosto, ya me he traslado a Porvenir, para empezar a registrar todo el cambio que va a tener esa ciudad en estos próximos días. O sea, se revoluciona todo. Entonces, el mundo tuerca, la historia y todo eso renace. Entonces, yo creo que es momento importante como hacer un rescate de todo eso y poder armar un documental que tenga que ver más con un tema histórico de la carrera, el significado de la carrera y también, obviamente, mezclando desde el punto de vista deportivo. ¿Cuándo podría estar listo este documental? En el 2025, seguramente, el primer semestre del 2025. ¿Y la idea ahí es mostrar, bueno, entrevistar gente? Por supuesto, la idea es ahora, principalmente ahora, es centrarse en la carrera como tal, en el evento deportivo y en lo que está en contexto de ese evento. Esta iniciativa audiovisual, que se espera pueda estrenarse el segundo semestre de 2025, contempla un presupuesto de más de 34 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.